El menor de 13 años que se encontraba perdido en una zona desértica del sur de Utah fue encontrado a salvo la mañana de este sábado. Roberto Madrigal, nosotros le contamos, se encontraba en un grupo de terapia para menores con problemas de conducta y huyó en una zona cercana a la ciudad de Beaver el pasado jueves. Para el viernes, Madrigal fue visto en un pueblo cercano y fue al día siguiente cuando por fin se tuvo su locación exacta. El menor ahora será trasladado a un nivel de terapia más intensiva.